Déjame despertar porque soñar más no quiero Acompáñame a ser libre, vivir nuestros anhelos La ilusión de ser feliz, esa es por lo que peleo Quiereme, amame, con los pies en el suelo Amor, amor, sé que soy todo contigo Camina conmigo, verás que lo consigo El equilibrio de la vida digo, pido Llévame al cosmos, al tejido nido Ven, olvida el miedo Dice que al final del túnel siempre hay una luz O salimos o morimos en la oscuridad Con tal de estar contigo no me importa el lugar O salimos o morimos en la oscuridad Con tal de estar contigo no me importa el lugar Tengo versos escondidos que llevan tu nombre Mi trova que de un beso tuyo tiene hambre Porque cantar al viento no será suficiente Porque hacerte el amor nunca ha sido suficiente Navegando al sur de tus puntos cardinales Conocí el origen de la vida Sueños astrales Todos los pecados se volvieron banales Quiero amarte más allá de propósitos carnales Fue la magia, la locura, sin miedo al porvenir Ante tus dudas mi corazón gritaba déjame sentir Dedicarte canciones, enredarme en tu pelo No temas a vivir en espacio y tiempo Nuestras almas vinculadas en armonía Corazones sincopados, inevitable sincronía Cuerpos se depuran y se nutren de energía Entre tropiezos y glorias pero forjando la alquimia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El presente existe, gracias al pasado Bueno o malo, ya quítame estas púas Quiero morir, pero estando a tu lado Cantando y recitando mis versos en ayunas Te canto con amor, te canto con odio Por tranquilizarme en las noches, por flor y podio Por las veces que me cortaste las alas Y con lágrimas intentaste curarlas Así yo sigo, sigo vida mía Fiel a mis principios, a mi filosofía Eres mi fruta favorita Pekado bendito, suma pancarita Niuka koi aia, niuka bon aia Kaxaxaxungo harbiko, niuka falla Niuka wankauzaia, niuka wankuanyoya Koyaxami huarbiko xopatxakama Dımız guarnandera Koyaxsimo harbiko, niuka nagucios Gracias por ver el video.